Hola a todos, soy CapturedLeak27 y estamos en un nuevo episodio de Naruto No, no vamos a hacer el chiste de nuevo Estamos en el capítulo número 49 del tomo número 9 de Yu-Gi-Oh! Zetsal Una nueva esperanza Tengo que decir que este es el último tomo de la serie Quiere decir que estamos en la recta final Vamos a ver como se desarrolla la batalla contra K Perdón, contra... ¿Cómo se llamaba esta zorra? Contraerra y a ver como se desenvolve todo Tengo que decir que hoy pensaba que no iba a darme tiempo a grabar este manga Porque básicamente tengo bastante prisa ya que voy a tener que irme luego Y voy a estar el resto del día afuera De hecho es que he tenido que elegir entre grabar el manga de Yu-Gi-Oh! Zetsal Y el episodio de Tag Foss Porque básicamente no me daba tiempo a las dos Y de hecho ya está, he grabado el de Tag Foss Y ahora mismo mientras hablamos está renderizándose como podéis ver Pero ha habido un cambio de planes Y tenemos que irnos un poquito más tarde de lo que me habían dicho inicialmente Así que me da tiempo a subir este capítulo Espero que me dé tiempo a publicar los dos vídeos Así que vamos a comenzar Mierda, otra vez me he olvidado dejar los comentarios del vídeo anterior preparado Bueno, no pasa nada Lo hago... cuando acabe Vamos allá Capítulo 49 del tomo número 9 Una nueva esperanza Extinto vuestra luz de esperanza La oscuridad será la verdad Ahora desapareced Recordemos que Erra va a atacar a todos los héroes Y va a acabar con ellos Si ese ataque sucede Yuma Ah, toma por culo Yuma No tan rápido Nuestra luz todavía no se ha apagado Ojo que Shark tiene algo Activa una carta trampa Spirit Coup A ver Erra, Metsunofotón Streamu Cuando mi oponente ataca Elijo una trampa del cementerio Y esta carta adquiere su efecto Elijo Root Change Esa no era la carta que hizo Kaito para que el ataque volviera contra él Y la uso para desviar tu ataque a mí Hostia, se va a sacrificar por Yuma Shark ¿No le quedaban 300 puntos? Bueno, que más da Igualmente el ataque va Igualmente sus puntos van a cero ¡Yoga! F Mi Jack no tenía Nada más para vencerla Así que Todo lo que puedo hacer Es dejaros el resto, chicos Yuma Astral Kaito Derrotadla Y salvad a Yagumo Este es mi último regalo para vosotros ¡Activo el efecto de Spider Shark! ¡Última resurrección! Cuando otros monstruos son destruidos a la vez que esta carta Al final del turno Esos monstruos vuelven ¡Utia! Han regresado Lightning y Galaxy Eyes ¡Hobby Galaxy Eyes! ¡Tanto luchar es inútil! Además Ya que habéis invocado de manera especial No Además Ya que habéis invocado monstruos de manera especial en vuestro campo ¡Activo el efecto de Sea of Rebirth! Ahora invocaré tantos monstruos como vosotros invocasteis ¡Venid! ¡String Hook! Y String Filament ¡Uh! Más monstruos todavía Me encantaría que invocaran a Cyber Magician y atacaran ¡Sería épico! Ryoga ¡Oh no! F por Ryoga Bueno A Cyber Magician no A cualquier monstruo que haga daño arrollador El Dragon Lanza, por ejemplo A ver Vamos a prepararnos Por favor Shark Es un personaje especial Así que tenemos que hacerlo bien ¡Shark! ¿Ha estado bien? Espero que sí ¡Kamishiro Ryoga! ¡Serás una de esas lápidas! Y el resto de vosotros ¡Pronto lo seguiréis! ¡Uf! Haré el doble de Ryoga ¡Y te lo devolveré! Hombre Tienes que compensar Porque Ryoga en su primer turno contra Yagumo se la sacó Cosa que tú no ¡Nunca te perdonaré! Siempre dicen eso Y siempre perdonan al siguiente capítulo ¡Es mi turno! Vamos allá Se viene el turno de Kaito Vamos a poner una música acorde a la situación Y vamos a ver qué puede hacer nuestro héroe Nuestro cazador de nombres favorito ¿Qué intentas hacer Kaito? Tenemos que interrumpir su interminable combo para ganar ¡Robo! Lo sé Y sé cómo hacerlo Activo la carta mágica Revelation of Hope Esta carta envía un monstruo dragón Que no sea Exis en el campo o el cementerio Entonces invoco a devenir especial un monstruo Exis Por un rango equivalente al nivel de ese monstruo Vale Haruto Este es mi último deseo para ti Concede a tu estúpido hermano mayor El poder de salvarnos a todos Vale Nissan Hostia le ha respondido el Haruto Ah mira ahí está Ese debe de ser el mundo astral Vamos a luchar juntos Envío a Galaxy's Photon Dragon del campo al cementerio Las esperanzas gemelas dormitando en mi memoria Atraviesa el río de oscuridad que separa aquellas esperanzas Y haz que sean una Exis Shokan Ahora vereó Namba San Yuhachi Eso es Haruto-sama Mire Esa nueva esperanza es tuya Y de Kaito-sama Es el nuevo Nambas Hop Harbinger Dragon Titanic Galaxy Uh Buenísimo Este es el Nambas que niega una carta mágica ¿No? Creo recordar No importa lo que invoquéis Nunca escaparéis de mi combo de la desesperación Ahora activo el efecto de Sea of Rebirth Cuando mi oponente invoca de manera especial Puedo invocar de manera especial el mismo número de monstruos a mi campo Quiero recordar que este Nambas también negaba no solo cartas mágicas Sino efectos de cartas mágicas O sea que si una magia de campo o una magia continua Jack puestas boca arriba activan el efecto Esta carta puede negarlo Quiero recordar ¡Ese combo de nuevo! No te asustes Yuma Estaba esperando esto Activo el efecto de Titanic Galaxy Sky Storm of Aniquilation Cuando mi oponente activa el efecto de una carta mágica La niego Y entonces removo del juego esa carta y esta carta ¡Hostia! Además Cuando Titanic Galaxy regresa al campo Tras removerse por este efecto Hago que la carta mágica removida de mi oponente Se convierta en una unidad overlay para él Es mejor el efecto en físico Removo del juego a Titanic Galaxy Y Sea of Rebirth ¿Qué? Ya ves Considera el efecto de Sea of Rebirth ¡Negado! ¿Qué te crees que eres Tifón? De mi mano Activo la carta mágica Galaxy Journey En el turno que activo esta carta Invoco de manera especial un mon... No En el turno que activo esta carta Invoco de manera especial un monstruo removido del juego El monstruo removido del juego He cometido dos veces el mismo fallo ¡Vuelve a mí! ¡Titanic Galaxy! Se la sacó el Kaito Activo el efecto de Titanic Galaxy Y hago que Sea of Rebirth ¡Sea su unidad overlay! ¡Uh! ¡Ve! ¡Titanic Galaxy! ¡Ataca Strain Filament! Ah, toma por culo Activo el efecto de mi magia continua Sky of Endless Night Con esta carta en la zona de cartas mágicas o de trampa Mis monstruos destruidos se vuelven una unidad de soba Rey de monstruos en mi campo ¿Por qué lo dice con una sonrisa? Se sabe que va a ser negada ¡Sólo has destruido parte de mi combo! ¡Erra! Sigue sin enterarte Para ser una diosa es bastante estúpida, ¿eh? Tu combo es historia Y eso no es todo Este duelo Y tu vida ¡Están por acabar! ¿Qué? Activo el efecto de Titanic Galaxy Y niego el efecto de la carta mágica Y la removo del juego junto a Titanic Galaxy A la ataca saco Ya veo Kaito ha establecido un combo continuo Eso es cierto ¡Repito! Este turno El efecto de Galaxy Journey Resucita a Titanic Galaxy de nuevo Y Sky of Endless Night Se convierte en su unidad overlay Titanic Galaxy revivido Oh yeah Se la saca el Kaito Y ya que Titanic Galaxy dejó el campo Y volvió durante la batalla ¡Puede atacar de nuevo! ¡Ve! ¡Titanic Galaxy! ¡Ataque a Strange Hook! También activo la carta mágica de juego rápido Serial Claw Cuando mi monstruo destruye un enemigo Esta carta aumenta el ataque de mi monstruo En 500 puntos durante este turno Y me permite hacer otro ataque ¡Hostia puta! ¡Ataco a Hop de Lightning Ninerra ¡Con Titanic Galaxy! Titanic... ¿Cómo se dirá el ataque? Bass of Destruction ¿Titanic... ¿Estorimo? ¿Cómo se dirá? A ver, el ataque de... A Metsu no Photon Bueno ¡Titanic Bass of Destruction! Es que no sé cómo es en japonés ¡Aaaaaaah! ¡Acabé de quitarle casi toda la vida a Erra! ¡Ikiba Hop de Lightning! ¡Sigue pudiendo atacar! ¡Oh! ¿Van a acabar con Erra en este turno? ¿Te imaginas? En otras palabras Con este ataque ¡El equipo de Yuma gana! Ah, no Esto no lo gritaba Kaito Bueno, no sé quién lo gritaba Da igual ¡Ve, Kaito! ¡Jugaste con el destino de Haruto! ¡Yoga! ¡Yagumo! ¡Y el mío! ¡Y ahora vas a pagar por ello! Sería epiquísimo que aquí muriera Erra ¿Estás lista para tu arrepentimiento? Esto no es lo que dicen en el anime siempre ¡Ataco a Galaxy Erra con... ¡Ataco a Galaxy Aiserra con Kibo Hop de Lightning! ¿En serio va a acabar aquí? Nah, algo hará ¡Hop! ¡Sword Lightning! ¡Slas! ¡Pulverízalo! ¡No seáis tan engreídos humanos! ¡Vuestro destino todavía es la desesperanza! Pues tú pareces más desesperanzada que ellos ¡Activo una carta trampa! ¡Last Ground! Cuando no hay monstruos en mi campo Coño, si no hay monstruos en tu campo Tienes que haber perdido el duelo ¿De dónde están los 1500 puntos de vida que te quedan? ¡Invoco de manera especial un monstruo strain de mi deck! ¡Antes de que mi vida sea arruinada! ¡Uf! ¡El ataque de strain! ¡Des... ¡Desmosome! ¡El ataque de strain desmosome! ¡Es la mitad de los puntos de vida de mi oponente! O sea, 2000 ¿Qué? ¡Todavía no está acabada! ¡Eso finaliza mi turno! ¡Mi turno! En efecto... Espérate Vamos a poner otra musicota Vamos a poner a Disayoyaki Bueno, espera, no Vamos a poner la música esta Que hace que te cagues vivo El efecto de War Cycle Me permite robar a Strainendo de mi deck ¡Entonces destruyo esta carta! Ahora Activo el efecto de strainendo Cuando mi vida es menor que la de mi oponente Y esta carta es destruida Destruyo todas las cartas en mi campo ¡Strain desmosome destruido! Invoco de manera especial tantos monstruos anti Como sean posibles de mi deck ¿Monstruos anti? ¿Estás usando otro arquetipo ahora? ¡Salid ahora! Anti de Rey Anti de Sky Anti de Abyss Anti de Earth ¡Ah, coño! Estas cartas son como las... Las... Las contrapartes de los cuatro poderes del mundo astral Estas cartas es como si fueran las enemigas naturales de Yuma, etc. Sí, sí, sí Estas cartas contienen el poder de sellar los elementos del mundo astral Exacto ¡Uh, la cosa se vuelve complicada! ¿Cuatro de ellos? Pero solo tienen 100 puntos de ataque Eso no es tan... Activo el efecto de anti-ray Puedo seleccionar esta carta Y todas las otras cartas anti en el campo Para invocar de manera especial otro monstruo anti ¡Joder! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Aparece ahora! Encarnación de la desesperación Gobernante de la oscuridad y el caos Anti-Hop God of Despair ¿Quién? ¿Qué es esto? ¿Qué coño está invocando esta zorra? Bueno, chavales Esto concluye el capítulo número 49 El primero del tomo número 9 Estamos acercándonos al principio y del fin del manga De Yu-Gi-Oh! Cezal Cuando todo parecía bien para el equipo de Kaito Yuma y Shark Erra se saca de las mangas más monstruos Y ahora va a invocar no sé qué carta Que parece que va a ser su carta del triunfo Vamos a ver cómo diablos... Espérate A ver si me deja pausar esto Ahora, por fin Vamos a ver en el próximo episodio Cómo demonios continúa esto Vamos a poner los comentarios Veo que hay 43 likes y 41 comentarios Bien, más likes que comentarios Eso es Vamos allá Comencemos a leer Entonces el plan ideal de Erra es un 2020 pero peor Pues data buen inicio Se la sacó Mira, me comentó el león de Narnia Captured, eres genial Te sigo desde el manga de Yu-Gi-Oh! Siguen siendo 100 números Solo que cambiaron 3 números diferentes Muchas gracias por seguirme Bueno, he leído mal esta última parte del comentario Pero es lo mismo Es que no puede ser 100 números O sea, escúchame Escúchame Vamos a poner un ejemplo mucho más sencillo ¿Vale? Imaginaos 5 números El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 ¿Vale? Tú tienes 5 números Y tienes el número 1 ahí ¿Vale? Mira 5 5 tarjetas ¿Vale? Tú tienes 5 tarjetas La tarjeta que se llama 1 La tarjeta que se llama 2 La tarjeta que se llama 3 La tarjeta que se llama 4 Y la tarjeta que se llama 5 Y de repente La tarjeta 1 Tachas el 1 Y pones el 4 ¿Vale? O sea, que la tarjeta 1 Pasas en la 4 Entonces, ¿qué pasa con la tarjeta Que inicialmente ya se llama 4? Tendría que haber dos tarjetas 4 ¿No? Eso es lo que digo Son 100 números Pero 3 de ellos Han desaparecido Y se han vuelto a crear O sea, que los verdaderos Número 38 Número... No sé qué más números Tienen que estar por ahí entonces ¿No? ¿No? O solo había 97 números en total Eso es lo que digo Y eso es lo que me extraña Manga El verdadero... El verdadero legendario poder Captura el significado poder Dice Aunque esto se iba perdiendo Significado poder Por los guionistas Aunque sea una copia de Naruto Y tenga referencia a otra historia Es Yu-Gi-Oh Pero al menos el manga de Yu-Gi-Oh Es algo más original Estoy deseando ya leerlo Ya pronto terminaremos con este manga A lo mejor para la semana que viene O dentro de dos semanas Ya terminamos Bueno, dentro de dos semanas seguro Sí, dentro de dos semanas seguro Ya estamos con Argube No sé si empezándolo O ya continuando a verlo Pero ya Queda muy poco el manga de Zetsal Y sí, sé que tendría que haber acabado De leer el manga de Zetsal Hace mucho tiempo Pero es que Tengo que ser sincero El inicio de la historia No me atraía nada Me aburría bastante Así que por eso Me pasaba muchos días sin comentarlo No me apetecía Pero ahora ya Que la historia está tan interesante Cada día estoy trayendo Un episodio fielmente Bueno, menos los fines de semana Que ya sabéis Que tengo problemas para grabar Hay una cosa que no entiendo Sobre los nuevos nambes De Shark, Yuma y Kaito Pero solo puedes entender Cuando aparece el nambes de Yuma Ah, bueno Es algo que tú no entiendes Pero dices que yo lo puedo entender Cuando sale el nambes de Yuma Ah, bueno Bien, bien Ok, ok Captura de si se desolven las cosas En Yu-Gi-Oh Con vínculos de amistad Ya ves Solo falta que Anshu Aparezca en Cershal Y se ponga a dar su discursito Madre mía Creo que ni los que hicieron La historia de Naruto Estaban tan fumados Como los que hicieron En esta historia de Yu-Gi-Oh Ya ves Sabéis que en principio Naruto Iba a tratar sobre la historia De Naruto Que sí Era igual que en el anime Un tío al que le encantaba el Damen Y que era odiado por todos Y de repente Se producía un Y de repente La historia original de Kishimoto Que luego la cambiaron Porque le dijeron Que eso no iba a tener futuro Luego en esa historia Iba a producirse un asesinato Todos iban a inculpar a Naruto Y él tenía Él tenía que demostrar su inocencia Y creo que también había Coches Había alcohol Y Naruto Naruto iba con una pistola por ahí No me acuerdo bien Pero era algo así O sea Super WTF Para nada parecido A lo que hay ahora A lo que es el Naruto Que conocemos hoy en día Luego de ver el monstruo De Shark Yaguma Me veo venir a número 93 Kaiser Utopia Y de Kaito Yo ni idea Que será el número 90 Pero de Yuma Me veo venir eso La verdad Si se coopera en de Naruto Mucho Pues trata Me recuerda cuando Jude y Versus Parados Con el sincro de Yuse Se crearon al caballero Neos Sí, épico eso Se creó de la nada Pero es que en realidad El monstruo caballero Neos Requiere un monstruo guerrero Y como el sincro de Yuse Es guerrero Pues aunque sea de sincronía Es válido para la invocación Ahora Kotori Se transforma en Sakura Y le empieza a pelear a Kaguya ¿Te imaginas? Había escrito un supertexto Para explicarte Lo que pasó con su vida Pero que 5 minutos Ah Había escrito un supertexto Para explicarte Lo que pasó con su vida Para que 5 minutos después Te dieras cuenta De lo que pasó F F Super F Vega F Gracias de todos modos Gohan Por tu movilidad Gracias ¿Y qué pasó con el manga De Yu-Gi-Oh! City Structures? Me lo pregunto todo el rato Simplemente estoy esperando Que pasen más capítulos Y ya está Porque me da pereza Ir al día Y tener que esperar Un puto mesa que salga ¿Seguro acabará igual Que el manga de Jess En el duelo de Manjomi Y Yudi contra Tragoedia Y pierde y los quiere madrear Y al igual que Leiden Darkness Dragon Y Kuribu se sacrifica Y Nostral hará lo mismo Pues hombre De momento En Yudi Y Manjomi contra Tragoedia Manjomi no fue derrotado Y aquí ya ha caído Shark Así que no sé Sigan bajando No en nada en este comentario Hazme entriste Gracias Brian Seguiremos bajando Me gusta el diseño de la villana Pero es una historia Que vaya a ser Ah Es una historia Hoy estoy malito Me gusta el diseño de la villana Pero es una lástima Que vaya a ser desperdiciada En una villana genérica Encima copia de Naruto Y con un deck tan malo Por cierto Respuesta que debí dar hace días Si bien se lee JPG Había escuchado Que realmente Debería ser JPG Y por eso lo puse Si no me quieres Investígalo Ya no me acuerdo A que te refieres Lo siento amigo Ah cierto Aprovecho para preguntar Que te parece Boruto La serie y el personaje en si Pues a mi me gusta La verdad No me parece mala Honestamente No me parece mala La gente la odia Con toda su alma Sobre todo a Boruto Boruto parece peor que Hitler Bueno Es una exageración Pero a la gente Le quemo mal Boruto A mi no A mi me parece Un chaval Nah Un chaval mimado Un chaval que está mimado Y que le falta La atención de su padre Y pues hace subnormalidades Para llamar su atención Yo no sé Yo es que Boruto y Naruto Los ve iguales La única diferencia Entre ellos Es que Naruto Crece sin padres Y Boruto con ellos Si Naruto hubiera crecido Con padres Sería igual que Boruto Si Boruto hubiera crecido Sin padres Sería igual que Naruto No sé por qué la gente Oye tanto a Boruto El monte Mio Goku Mio Boku Creo que es con B Donde Naruto Aprende el modo sabio Eso gracias No me salía ese nombre Por cierto 10 de 10 10 de 10 La introducción de este vídeo Gracias Digo Mio Boku En vez de Mio Goku Porque más adelante Todo el mundo Va a poner Boku Así que Que por cierto Otra referencia De Naruto A Dragon Ball Es que uno de los Es que uno de los Yubis Se llama Se llama Son Goku De hecho Así que Es otra referencia Clarísima a Dragon Ball Tener monstruos Asociados Es el De 4 colas Creo recordar Si no recuerdo mal Los que hayáis visto Naruto Sabéis quién es Se llama Son Goku Tener monstruos Asociados con tu vida Puede salir mal Como tengan Mirror Force Lo cual dudo Erra estará F Yo ya no entendío Cómo va esto Porque Erra se ha quedado Sin monstruos Y sus puntos Y todavía le quedaban 1500 puntos Así que no entiendo Qué onda con ella Y al fuego y oscuridad Que les den por atrás Eso Porque en el episodio anterior Mencionaron los 4 atributos Del mundo astral Aire Viento Agua Y luz Creo No me acuerdo Y se olvidaron del fuego No Tierra No ya no me acuerdo En fin Que se olvidaron de 2 La madre de Yuma También podría haber aparecido ¿No? Su hijo teniendo un duelo Por el destino Y ni siquiera aparece Tampoco hablo nunca A la madre en el anime Solo creo que apareció Junto al marido En el último capítulo Diciendo que otra vez Se iban de viaje de nuevo Vamos La gente se queja de Yusho Te saque aquí Yusho Como el peor padre Pero yo creo que Kasuma Es peor padre todavía Así que No No se sabe mucho De la madre Ya tengo a todos Los personajes de Cesar Al nivel 30 en Duelings Me alegro mucho Anthony Una cosa más Hay muchas copias de anime En ese manga Eso que pasa En el anime De Digimon Frontier Supongo que se refiere A Digimon Frontier Que lo vi cuando era un niño O algo así Que se unen los niños Que fueron a ese mundo Y se fusionaron En un Digimon mamadísimo Todos desnudos Digimon Frontier Y Timebreaker Son los mejores Sabías que empiezo La serie de cero otra vez Bueno yo me acuerdo En Digimon Frontier Que al principio parece Que empieza bien Con los 10 chavales elegidos Aunque 5 de ellos son malos Pero luego al final Avanza la historia Y de esos 5 elegidos Luego se une otro Van 6 Pero al final Todos dan su poder a 2 Y al final Solo son 2 Los que hacen todo Los demás Son bastante inútiles No me gusta Que hagan eso las series No me gusta Que haya varios protagonistas Pero al final Todos le den su poder A uno solo Y ese único sea El que destaca No me gusta nada Me gusta que todos Tengan su poder equilibrado Que luego Todos se tienen que fusionar En uno Para lanzar un super ataque Definitivo Que destruya al malo De una vez por todas Vale Pero que se demuestre Claramente Que el protagonista Que de 5 protagonistas Haya uno muy superior No me gusta nada No me gusta nada Mobyuko Monte Mobyuko Naruto aprende el modo sabio En el monte Myoboku Alguien lo habrá escrito bien A ver Naruto Monte Myoboku Así se escribe Myoboku Creo Si mira Myoboku Vale vale Se escribe Monte Myoboku Ok ok Empezando el manga de Naruto En un mundo de juego de cartas Para niños Un capítulo lleno de emoción En el duelo Y veremos como acaba el duelo Posdata Ojalá que no se invente En otro efecto En otra carta Que justifique otra razón Para tener el duelo más largo Pues lo han hecho Ja 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 Esos grandes captores Gracias Soma Chetos Flami con tortuga El mundo de las ranas Se llama Myoboku Ah mira Lo he puesto bien Myoboku Muy buena Mostaza Ok Quechup Mayonesa Y papas Posdata Acabo de entrar A tus servidores de Discord Ah mira Muchas gracias Y con esto chicos Damos por concluido Este capitulazo De Aparece Otogi Y no aparece Rebeca Me cago en la puta madre De Dueling Sandy Vete a la mierda Aquí terminamos Este episodio De Yu-Gi-Oh Zetsal Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo